A ti que me diste es tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste es con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Su nombre es un nombre común como las margaritas Siempre me evoca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste es tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste es con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre